Luego de que hace unos días trascendiera el cambio físico al que se sometió el actor Carlos Gascón, conocido ahora como Carla Sofía, ha sido uno de sus compañeros de la cinta Nosotros los Nobles quien ha expresado su apoyo a la actriz. Juan Pablo Gil, quien diera vida en la película a Charlie Noble, dijo en entrevista que pese a enterarse de esta transformación por medio de las redes sociales, apoya su decisión. Pues yo la verdad no sabía. ¿Qué es la verdad no sabía? Mendes, quienes interpretarán a sus hermanos en la cinta Nosotros los Nobles, el actor dijo que pese a no verse tan seguido siguen manteniendo comunicación. Estamos muy bien. Yo tengo mucho sin verlos e igual creo que hemos estado en trabajo los tres y tenemos contacto por redes sociales. Nos hicimos muy hermanos en lo que estuvimos rodando, y en la gira de medios estuvo todo padrísimo pero pues de cada quien tiene su chamba. Y creo que a veces es complicado Gil, quien además ha participado en otros proyectos como la cinta La Mala y la novela Mi Corazón es Tuyo, agradeció que el público ahora lo vea en teatro. Ya adelanto que tiene en puerta algunos proyectos para regresar a la pantalla chica. Ahorita estamos en teatro, estoy en la obra terror en el teatro helénico. Estoy muy feliz de regresar al teatro y con una obra alemana tan bonita. Ya tenemos cuatro semanas y nos quedan dos fines nada más. En tele hay algunos proyectos por confirmar. Te puede interesar, se niega Alberto Cortés a decir adiós y brinda emotivo concierto o hacen fila por autógrafo de Charles Sands. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.